Imagínense que para proveerles contexto de mi vida, ustedes saben que yo me pues críe acá Entonces yo toda la vida como que veía películas cristianas, me sabía como todos los raps de DC Talk Toby Mac era mi vida, me sé como todo el soundtrack del Príncipe de Egipto Yo sé toda, ¿cómo es? La de... Deliver us to the promised land No, no, me lo sé todo O sea, yo esa película de Daniel es todo otra vez, es la quinta vez en el mes y soy toda, pues sí Pero sí, yo siempre me críe como en la iglesia y todo Para mí uno de los mayores honores era cumplir 12 años Porque en mi época, cuando tú te estabas graduando de su presencia de Kids, ibas a Encuentro de Teens Y yo era como, sí, este es mi momento Yo creo que yo fui segunda o tercera tanda de Encuentro de Teens Juancho, Pau, Daniela y todos ellos fueron los primeros Y yo estaba como, este es mi momento, aquí yo recibo A los 14 yo quería ser líder de Teens y pobrecita, mi líder, Dios la bendiga Pobrecita Pero sí, yo quería ser líder de Teens y yo como, no, yo quiero y quiero, sí, quiero ser líder A los 15 logré ser líder de Teens Entonces rompí récord en la iglesia de líder más como joven y después una oveja mía superó mi récord Entonces fue como, sí Pero toda mi vida yo la construí en torno como a la iglesia Y la construí en torno a como crecer en Dios y como crecer en Él Sin embargo, pues ustedes saben que me fui a Australia Y fue super, fue increíble Pero mis papás me dejaron instalada Me dejaron en la casa de unos amigos de ellos Que pues son increíbles Y yo estaba instalada Ellos se fueron y yo, chao papás Mi mamá lloró y yo, ah, ok Mentira, yo también lloré Entonces ella lloró y listo Pero un día, preciso, estos pastores no estaban Se tuvieron que ir de viaje Y me di cuenta que estaba sola Y en ese momento, pues yo empecé a llorar Porque fue como que uno nos da cuenta Que todo el tiempo está rodeado de alguien Siempre tiene alguien ahí al lado Y en ese momento me di cuenta lo sola que estaba Me di cuenta que, pues, en sí no tenía nada Si no tenía mi familia, si no tenía la iglesia Entonces, en ese momento entré en un viaje del que quiero hablarles Este viaje se divide en tres partes La primera es Cuando dejo mi zona de comodidad Me encuentro con Dios Yo acabo de dejar la zona de comodidad Donde me lavan la ropa Me cocinan Me limpian la camita Me cambian las fundas Y empecé a vivir esta soledad Y en ese momento tuve que encontrar a Dios como mi todo Imagínense que me dio gripa por tres semanas No hay nada más rico que la gripa Yo amo la gripa Que tengo en este momento Y puede ser re duro Porque allá no me habían aprobado el seguro médico Entonces, era como tres semanas de... Si me muero, me morí Y allá no hay packs Allá no hay nada Así que no hay agua de panela, amigos No hay agua de panela Entonces, como lo más cercano que yo tenía era azúcar morena Su merced llega y lo revuelve en el agua Y eso es bendito Pero entonces, no tenía nada de eso Entonces, tuve que conocer a Dios como mi sanador Y yo un día le dije como Mira, estoy súper aburrida con esta gripa A ver si me sanas ¿Por qué no sé qué hacer? O sea, mi mamá no está No me puedo cocinar ningún caldo de pollo Porque no sé cocinar Triste, pero es cierto Entonces yo, bueno, Dios Muéstrate Y Él se mostró como sanador También Él fue mi mamá y mi papá Imagínense que Pues, tuve muchos momentos allá Tuve un momento de mucho dolor Que literal, yo solo podía llorar Y no podía creer que me estaban pasando Algunas cosas Y Dios tuvo que ser mi consolador Porque mi mamá y mi papá no estaban Yo no podía llegar a Mamá, que quiero un abrazo Era como, hola De vera ¿Qué más? O sea, no había nada Y también tuvo que ser el que celebraba conmigo Tuve el último día de mi vida en la universidad Sin mis papás Entonces fue como Ay, te felicito, Cristi Fin Re triste Pero entonces Él terminó siendo mi papá También conocí a Dios como mi protector Un día estaba caminando Del transporte público Al apartamento Y Sí, entonces estaba caminando Y estaba oyendo música Y estaba como metida en mi música Entonces estaba como Y es que yo camino rápido Entonces yo estaba como Caminando rápido Y de la nave Habían cuatro tipos Que tapaban como todo Todo el andén Del pedatón ¿Sí? No mentira Pedatón Entonces yo estaba como esperando Y estos señores Nada, que se movían Y eran todos lentos Y yo estaba toda Dañas mi flow musical, amigo Muévete o te empujo Entonces los quería Me quería como atravesar Y yo sentí que Dios me decía Como no Y yo como Pero Y ellos como No te vas No los vas a empujar Y yo Bueno Sí, señor Entonces yo como Entonces estaba caminando Lentamente detrás de ellos Y me dio por mirarles las manos Los cuatro tenían cuchillos Entonces fue como Sí, lo sé Yo llegué a contarle A la niña con la que vivía Y era todo como ¿Por qué te estás riendo? Y yo No, porque Dios me protege Y fue como Te pudieron matar Y yo y todo Pero no Porque Dios es protector También Dios fue mi proveedor allá Un día No había almorzado Ni comido Y eran las tres de la mañana Y estábamos editando videos En la iglesia Como raro Y estábamos así editando Cuando de la nada llegó Un amigo nuestro Y fue todo Niñas ¿Ustedes han comido? Y las dos fuimos todas No Fue todo Ok Se fue y volvió Cuando nos trae dos bolsas de mercado Con nuestra comida favorita Nosotros fuimos todas Un Dios proveedor Existe Y así tuve que conocer a Dios Pero Fue en ese momento En el cual Me salí de mi comodidad Esto también le pasó A Moisés Y al pueblo de Israel Moisés le dice a Dios Que los acompañe al desierto Porque son amigos Y porque Él cuenta con su favor Eso es en Éxodo 33.12 Y Dios le respondió Éxodo 33.14 Y Él le dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré descanso Cuando Dios nos llama A dejar nuestra zona de comodidad Y a que lo sigamos a Él Él es fiel Y nos manda de su presencia Y tal vez nuestra zona de comodidad Es que estamos bien donde estamos No, no Yo no tengo que ir a encuentro No ves que yo voy Cada fin de semana a la iglesia Y también voy los miércoles No, y yo voy a oración Entonces eso es más que suficiente Oh, no, 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 no ¿Cómo así eso de hacer los pasos? Eso no es para nadie No, 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 no Yo no voy a hacer eso Yo tengo más que suficiente así Oh, no Ser líder no es para todos Yo no voy a ser líder De ningunos adolescentes De ningún universitario De esos niños Dios nos quiere llamar A sacarnos de esa comodidad Él quiere sacarnos De ese momento En el que nos estamos quedando Para que podamos conocer De su presencia Dios también quiere retarnos A que dejemos eso Para encontrarnos con Él Y al nosotros dejar esa comodidad Nosotros nos encontramos con Él En Éxodo 33 Del 17 al 20 dice Está bien Lo haré Haré lo que tú me pides Le dijo el Señor a Moisés Pues cuentas con mi favor Y te considero mi amigo Moisés le insistió Déjame verte en todo tu esplendor Y el Señor le respondió Voy a darte pruebas de mi bondad Y te daré a conocer mi nombre Y verás que tengo clemencia De quien quiero tenerla Y soy compasivo Con quien quiero serlo Pero voy a aclararte Que no verás mi rostro Porque nadie puede verme Y seguir con vida Dios se le reveló a Moisés Y era tanta la gloria de Dios Que Moisés se tuvo que tapar la cara Entonces cuando nosotros Nos salimos de estos momentos De comodidad Dios sencillamente le dice a uno Como mírame Aquí estoy Esto es todo lo que tú has soñado Ver de mí Esto es todo lo que tú has querido Esto es lo que nadie más ha vivido Porque nadie más lo había vivido Antes de Moisés Aparte ahora De Adam y Eva Pero él llega y se le revela Así a Moisés Y él quiere hacer eso con nosotros Pero nosotros tenemos Que dar nuestro paso El siguiente punto Es que nos hemos acostumbrado A la presencia de Dios Imagínense que estaba Con mi amiga Jenny Y ella me recogió En la universidad Después de clases Tenemos un curso en la iglesia Entonces fue como Bueno me recogí No importa Y estábamos Sí Estábamos en su carro Estábamos hablando Todo tipo de temas Oyendo todo tipo de música Y en un momento yo dije como Uy Voy a oír esta canción Voy a ponerle esta predica Porque tenía que ver con la Como lo que estábamos hablando Era una predica de Bob Sorge Entonces ahí la puse Y todo bien Y cuando llegamos a la iglesia Estábamos las dos esperando en el carro Que se acabara la predica Y se acabó la predica Entonces yo fui todo como Es invierno Uno se sale del carro Porque está haciendo frío Y quiere entrar al aire acondicionado Y yo Bueno sí vámonos Cuando la veo Y ella está así Y yo como Será que está enferma Será que le empujo Será que se quedó dormida manejando Y yo toda Como que no sabía qué hacer Cuando él a nadie Yo llegué y suspira Y dice ¿No puedes sentir A la presencia del Espíritu Santo acá? Y yo ahí dije como Perdón Fue como un puño a mi espíritu Fue como no Sí lo puedo sentir Pero fue como Dios Perdóname Porque no me había Enfocado en sentirte No había Como dado ese paso Para sentirte Y no sé si eso les Haya pasado Que muchas veces Dios está revelando De una forma sobrenatural Que el Espíritu Santo Está acá Y no está todo No entonces Es que si entramos Al aire acondicionado Que está haciendo frío Eso también Pasa en la Biblia Imagínense que Los discípulos Pues vieron a Dios Por tres años Y estaban acostumbrados A verlos También sus seguidores Llevan viendo En un hurgo de tiempo Y en Lucas 24 Del 15 al 16 Dice Mientras ellos Hablaban y discutían Entre sí Jesús mismo Se acercó Y los iba acompañando Pero ellos No lo reconocieron Y es que Parecían tener Vendados los ojos Puede que muchas veces Nosotros estamos Caminando con Jesús O que El Espíritu Santo Se manifiesta De una forma Sobrenatural Pero estamos Siendo sensibles A esos momentos Estamos siendo Sensibles A esas revelaciones Del Espíritu Santo Entonces Quiero que todos Se pongan de pie Este no es el final De la predica Por si acaso Para que no Pues apaguen el celular Guarden el cuaderno Si no Solo se van a parar ¿Y a dónde están? Quiero que levanten Sus manos Y quiero que sencillamente Estén Presentes De que el Espíritu Santo Este aquí Yo no sé Si ustedes lo sienten Pero aquí en la Antártida Se siente bastante Y no es de que oren No es de que digan nada Solo Sientan Que Él está ahí Tal vez Lo sienten Como aire Se siente Tal vez Como caliente En las palmas Tal vez Su corazón Está latiendo Más fuerte Sienten que Se quieren caer Esa es la presencia Del Espíritu Santo Si quieren se pueden sentar Espero que si lo hayan sentido Yo sentí que algunos sí Pero Pero esa es la presencia Del Espíritu Santo Y muchas veces Nos hemos cansado O nos hemos Muchas veces Nos hemos acostumbrado A eso Que porque no Yo voy a la iglesia 24-7 No es que Mi hijito Su merced no sabe Yo me sé todo El soundtrack Del príncipe de Egipto Nos hemos acostumbrado A sentir eso A sentir ese poder Que quema nuestras manos Que nos hace querer llorar Sin razón alguna O sea Yo no sé Si ustedes Dios les dijo algo Lo que sea Pero muchas veces Cuando yo estoy con el Espíritu Santo No me dice nada No pasa nada Sencillamente es como Solo se recibe Y es algo increíble Es algo sobrenatural Y para esto Quiero hablarles Del último punto Y este último punto es El Espíritu Santo Tiene más para nosotros Muchas veces Nosotros hemos creído O pues yo creí Ustedes Tal vez no Porque pues Son santos Este Yo muchas veces creí Que se trata De solo Un bautismo Del Espíritu Santo Que se trata De que no Y vino el Espíritu Santo Pentecostés Entonces que uno lo recibe Y que uno habla en lenguas Y como no Ya lo tengo todo Pero imagínense que no Los discípulos Estuvieron más Del Espíritu Santo En Hechos 2 Del 1 al 4 Vemos ese bautismo Que dice Cuando llegó el día De Pentecostés Y estaban todos Unánimes juntos Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como un viento recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se les apareció Aparecieron lenguas repartidas Como de fuego Asentándose sobre Cada uno de ellos Y fueron llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen Pero entonces Pues yo no sé En mi caso Yo era como No, sí Ese bautismo Ese bautismo Que me va a hablar En lenguas Entonces ahora Hablo un idioma Que yo no me inventé Sino que por alguna razón Logro hablar Pero no Imagínense que En Hechos 4 31 Es como dos versículos Dos capítulos Dos numeritos después Este 31 Dice Están todos los discípulos Entonces dice El lugar En que estaban Congregados Tembló Y todos fueron llenos Del Espíritu Santo Y hablaban Condenudo La palabra de Dios Entonces yo creo Que el Espíritu Santo Es así O pues Mi abuelita Yo creemos Que el Espíritu Santo Es así Un bebé nace Y le dan leche Y la leche es rica ¿Sí? Entonces aquí ¿Alguien le dieron leche Cuando nació? No A santos A mí sí Entonces A uno le dan leche Y después es como No, el bebé ya está Más grande Puede comer Compota O si ustedes Son de mi familia Es como chocolate Entonces sí Ya puede comer Compota Entonces no El bebé ya es grande Come compota Y después es como No, ya puede comer más Puede comer frutas Entonces el bebé Empieza a comer frutas Y entonces es como No, ya el bebé Ya es de verdad Él puede comer lentejas A mí sí me gustan Las lentejas A mi mamá no Pero a mí sí Las lentejas Son deliciosas Sí Entonces le dan lentejas O fríjoles Así con arroz Machacadito Con plátano Aguacate Y le dan más comida Sí Y después ya Cuando el bebé está Grande Le dan carne Pescado Pollito No ¿Alguna mamá aquí? O no ¿Quién no le dan? Sí Ven las mamás Me creen A ustedes le robaron La infancia Pero yo estoy segura Que me hacían así Y en mi casa Cuando cumplías Diez años Que era como Ya eres Adulto En mi mente Yo ya como Tengo diez años Soy de verdad O sea Yo soy un adulto Y miro atrás Y es como Ok Aún no lo eres Pero bueno Entonces a los diez Me dejaban tomar café Entonces era como Ya puedes sentarte A tomar café Con tus papás Después del almuerzo Ya eres adulto ¿Verdad? Y era solo una vez A la semana Pero eso es lo que pasa Con el Espíritu Santo Cuando nosotros Vamos comiendo Y vamos recibiendo Más de Él Crecemos más Entre uno más come Más crece Si uno no come No crece Entonces si recibimos Del Espíritu Santo Tenemos que recibir Cada vez más de Él Más de esa presencia Porque si no No vamos a crecer en Él No vamos a crecer En el Espíritu Santo No vamos a crecer En lo que Él tiene Para nosotros Nosotros no podemos Sustituir el hambre Y la sed Por la comodidad No podemos sustituir Lo que Dios tiene Para nosotros Sencillamente Porque estamos felices Estamos complacidos Él tiene más Dios es un Dios Tan bueno Que es como Si tuviera Toneladas de pan En el cielo Toneladas de chocolates En el cielo Pero nosotros Tenemos que ir Y tocar la puerta Y pedirle Como Dios Mándalo O si no Él no lo va a hacer Él no va a hacer Como todo Que reciba El Espíritu Santo Chino No, no Nosotros tenemos Que quererlo Nosotros tenemos Que desear Eso que Él nos puede dar Y mi última historia Es Pues a mí Esto nunca me había pasado Pues en mi vida ¿Sí? Y es Tal vez ustedes Vienen de otras iglesias Si lo han visto También lo han vivido En esta iglesia Yo nunca lo viví Y es que oran por uno Y que uno se cae ¿No? O sea Sí, así Jamás me había pasado Pero entonces yo decía Como no Pues eso es para otra gente Y es lo que muchas veces Yo creí Como no Tal vez esa persona Así tuvo ese encuentro Con Dios Porque es para Él Pero no Eso tal vez no es para mí Sin embargo Un día Allá en la iglesia Era como un martes O como un miércoles Estábamos ahí Como en reunión Y yo estaba como normal En la alabanza Y de la nada Yo sentí que el Espíritu Santo Me decía como Quiero romper los esquemas Que tú escribes de mí Y yo fui como Inténtalo Bueno, entonces Yo estaba así como adorando Y de la nada me caí Y yo no me acuerdo Yo dije como no Tal vez yo lo finí Yo estoy segura Dios que yo lo finí Creo Sí, yo lo finí Y como que una amiga Fíjate Ah, nunca No que nunca te habías caído Y yo fui como Oh, tal vez sí Y yo Ah, bueno Entonces la primera caída Listo Sábado Estábamos Pues en el encuentro Que hacen allá Y estábamos así Y de la nada Como que nos acercábamos A una persona Y esa persona Oraba por nosotros Y era la señora Que me había acudado El primer mes Entonces yo fui como Como, ah, lo máximo Y apretaba Ja, 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 hola Tan Y me caí de nuevo Pero ni siquiera Se esforzó Solo fue como Vas a recibir Y ni siquiera me tocó O sea, si fuera como eso Es que uno lo empujan Y uno dice como Sí, obvio Me caí No, 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 no Todos lo hemos pensado No Esta señora Solo fue como Hola, ¿cómo estás? Sí, ah, bueno Y lo vas a sentir En tu barriga Y ahí llega Y ahí llega Y tú Me caí yo Ah, ok Y después fue como Pero no te preocupes Hay más Siguiente día En culto Entonces yo estaba como Así en culto Normalito Y dieron como No, ore por la persona Que está sola Entonces uno siempre Es como Señor, cúbrelo Con tu sangre O si no quieres Orar súper espiritual Es como Pero en la mente Es como ¿A qué hora Se acabará el culto Que me duelen los pies? Yo sé Yo sé Todas las actuaciones De culto Pero entonces Yo dije como No, cualquier señora Orará así por mí Oye, ¿cómo saben Yo qué hacía? Como nadie habla español Lloraba como en español Como súper casual Y creían que eran lenguas Nadie sabía Pero entonces llega Como Oren por la niña La persona que está a su lado Y se voltea Una asiática Y fue toda Gang, gang Y yo estaba como Ok Fue toda Y me puso la mano En el hombro Y empezó como Como a susurrar En mi oído Lenguas Y de la nada Sentí que la mano De ella le pesaba Y yo estaba Y yo estaba Toda como Segunda Tercera caída De la semana Y yo como No, pero No queremos vivir En el piso Que hay que lavar La ropa En serio Y fue como No, sí Entonces llegó Y oró por mí Y después Fue como No Y siento que Dios Quiere decirte esto Y empezó a decir A profetizar sobre mi vida Y yo estaba Toda Y yo dije como Ah bueno Se acabó Me voy a parar Entonces me paré Y yo dije como Ay pero Yo quiero más de ti Espíritu Santo Dame más de ti Y levanté las manos Y me caí Por segunda vez En el culto Ahora no estoy diciendo Que todos aquí Se van a caer Porque es raro Pero No porque es que Sí ya Se pueden pegar Pero entonces Yo quiero retarlos Aquí ustedes Se atrevan A pedirle más a Dios Se atrevan A buscar más De lo que Él tiene Para ustedes No queden complacidos Con lo que ya tienen No queden complacidos Con lo que ya han vivido No queden complacidos Como no Es que ya recibí Esto es suficiente Hay más Y ese más Es increíble Y es Indescriptible Podría hacerles Una predica De cómo se sienten Pero no puedo Es algo Que ustedes Tienen que experimentar Y es algo Que estoy segura Que si ustedes Lo sienten Les va a revolucionar La vida Entonces Quiero que se pongan En pie Y ahí con sus manos Levantadas Quiero que empiecen A orar en lenguas Si no han orado En lenguas Le van a repetir Al Espíritu Santo Y van a orar Hoy en lenguas Ay ni a tratar A orar en lenguas Y van a orar en lenguas Y van a orar en lenguas A orar en lenguas Ahrientatatarazanари,άrientatarazan,� leyendo de todavia Sonja, ay beansa varA Ahrientatazarazan ¡Gracias! Y viene una ola más fuerte del Espíritu Santo Pero vamos a estar sensibles a esa ola Si su corazón, ustedes sienten que no está bien Van a sanar ahí su corazón Va a ser un terreno blando Pero todos van a recibir en este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!